El primer minuto de este 30 de marzo y hasta el próximo 27 de junio, candidatos, partidos y coaliciones llevarán a cabo sus campañas electorales rumbo a los comicios del 1 de julio en los que se elegirán 18.311 cargos federales y locales, entre ellos la presidencia de la República. El gobierno ruso ordenó la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del Consulado General de Washington en Zapatzburg, en represalia a la acción de Estados Unidos por el caso de envenenamiento del exespía Sergei Skripal en Reino Unido. Miguel Ángel Mancera presentó una solicitud de licencia para separarse de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a fin de concentrarse en difundir una propuesta de cambio de régimen para el país. Los cambios climáticos de los últimos 60 años, algunos originados por la actividad humana, generan la extinción de glaciares en México y el mundo, advirtió el director del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Delgado Granados. La FIFA oficializó a la tercia de árbitros mexicanos, encabezada por el central César Arturo Ramos, que participará en la Copa del Mundo Rusia 2018. El Sindicato de Actores de la Pantalla reveló las fechas clave para su 25ª entrega de premios, cuya ceremonia se efectuará el 27 de enero de 2019. Más de 250 monumentos históricos y zonas arqueológicas afectados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado han sido restaurados, informó la Secretaría de Cultura Federal. Notimex. Comunicación global.